Bueno, pues, sí, esta mañana nos vinieron dos agentes de policía, muy educadamente nos comunicaron que los jefes habían ordenado el desalojo de la acampada. El pretexto es que mañana es la festividad de la policía y van a hacer aquí eso, todo un homenaje al señor alcalde. Los policías los saludan, plan militar, bueno, como lo que sea, pequeño dictador. Y nada, sí o sí tenemos que desalojar. Pretextaban eso y decían que, bueno, después de la fiesta, si queríamos volver a montar la acampada, que la montáramos. Es un argumento infantil. Ya dijimos que si estamos aquí para visibilizar la pobreza, vamos a estar. Nosotros no vamos a esconder la pobreza, no vamos a marcharnos. Si ellos quieren hacernos desaparecer, que nos hagan desaparecer ellos. Y así estaban las cosas, ya estamos a la espera. No es que ocurre. Imaginamos que vendrán por la noche, vendrán los antidisturbios y nos desalojarán por las buenas o por las malas. Es lo que tenemos. Es la respuesta del señor alcalde después de 93 días. Que no existíamos para él, hoy existimos solo. O mañana tiene fiesta. Eso es lo que tenemos. Además, animar a la gente a que venga aquí a apoyar. Evidentemente esto se lo pueden pensar si ven que hay apoyo, si ven que tiene repercusión. Se lo pensarán un poco. Mientras tanto, pues aquí estamos, a merced de los acontecimientos. Resistiendo, como siempre. Gracias. Gracias.